Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. En los micrófonos me acompaña Sleach Pia Chica. Hoy es viernes 30 de septiembre de 2022 y estas son las principales noticias. La administración de Joe Biden mantiene la postulación de Hugo Rodríguez como nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, a pesar que la dictadura de Daniel Ortega le reiteró el beneplácito, usándolo de injerencista en el mes de julio. Rodríguez despertó la ira del régimen al declarar ante el Senado estadounidense que si lo ratificaban en el puesto presionaría por el retorno de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos en Nicaragua. Además indicó que la exclusión de Nicaragua en el Tratado Comercial de RCAFTA debe ser evaluada. Aunque los Ortega Murillo rechazaron de inmediato el nominado, el Senado le confirmó por voto de voz el 29 de septiembre. El anuncio no fue bien recibido por el régimen de Nicaragua. La vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo calificó de insólita la ratificación de Hugo Rodríguez en el cargo, después que el régimen expresara su rechazo. A través de la Cancillería, los Ortega Murillo emitieron una nota diplomática que reitera que no aceptan a Rodríguez como embajador en el país por ser, según ellos, injerencista, irrespetuoso y nada diplomático. La dictadura considera que la acreditación del funcionario es ofensiva. El señor Hugo Rodríguez, repetimos, no será bajo ninguna circunstancia admitido en nuestra Nicaragua Libre, y mucho menos como exponente de esas peores formas, aberrantes formas de relaciones entre los estados, contraviniendo todos los postulados de la Convención de Bienes. Así que, ¿lo tienen claro? Los señores imperialistas, aquí no entra Hugo Rodríguez. Conversamos sobre el tema con el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McPhail. El periodista indicó que se trata de un nuevo capítulo de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua. ¿Por qué Daniel Ortega ha tirado un portazo en la cara a un embajador del país norteamericano? Y esto es grave. Creo que este planteamiento de la dictadura de rechazar al embajador de Estados Unidos, Hugo Rodríguez, le da un portazo en la cara a Estados Unidos y esto va a tener sus consecuencias. Estados Unidos había tratado de mandar algún mensaje positivo a la dictadura en el sentido en que el presidente Biden le dio un gesto de cortesía al no mencionar las terribles violaciones a los derechos humanos de Nicaragua en el Foro de Naciones Unidas. Esa fue una muestra como de buena voluntad o de gesto de tratemos de tener mejores relaciones. La dictadura no lo valoró. Luego vino la situación con el subsecretario, al que la dictadura insultó de forma racista y vulgar. Tampoco hubo reacción de Estados Unidos en un gesto de buena voluntad y de querer crear o tender puentes al dictador. Sin embargo, ahorita han dinamitado todos los puentes la dictadura. Estamos entrando a un nuevo capítulo de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Por 12 años ininterrumpidos se había mantenido una relación de embajador a embajador. No importa lo que pasara en Nicaragua, no importa lo que se dijeran, no importan las sanciones que hubieran o el contexto de tensión, se había mantenido el embajador de la dictadura en Washington y el embajador de Estados Unidos en Managua. Eso era una señal bastante interesante, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que cuando estuvo Arturo Cruz como embajador, él estuvo dos años y luego quedó casi por un año sin embajador el dictador Ortega. Esa fue la única vez en que pasaron sin embajador. Posteriormente vino Campbell, quien ya lleva 12 años como embajador. Entonces, como te digo, esto abre un nuevo capítulo en las relaciones de tensión con Estados Unidos porque Ortega ha dinamitado todos los puentes y ha tirado un portazo en la cara a un embajador de Estados Unidos. Esto es grave. Al final del día, quien sufre con esta radicalización de la dictadura es el pueblo nicaragüense, porque Estados Unidos es el destino de casi el 60% de las exportaciones de Nicaragua. Las empresas estadounidenses radicadas en el país generan un empleo sin precedentes, mientras que las alianzas con China y Rusia juntas no llegan ni al 8%. Entonces, el país se hunde en el aislamiento, el pueblo sufre desempleo y la economía va a languidecer por culpa de un dictador que ha enloquecido. Entre los recientes arrebatos de la dictadura de Nicaragua contra la comunidad internacional está la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Managua, Petina Unsheid. La decisión de Ortega y Murillo pone en riesgo la cooperación del viejo continente al país y las exportaciones de Nicaragua hacia los estados miembros del bloque europeo. En Nicaragua, la Unión Europea ejecuta programas y proyectos enfocados a la educación, desarrollo económico local, gestión fiscal, turismo, prevención del crimen organizado y de agua y saneamiento, con el objetivo de reducir la pobreza en el país. Además, según estadísticas del Banco Central de Nicaragua, desde 2007 a agosto de 2022, las exportaciones hacia el bloque europeo rondan los 3.274.3 millones de dólares. En el contexto de la pandemia del COVID-19, la Unión Europea también se destacó como uno de los principales donantes de vacunas, con más de 3.2 millones de dosis entregadas a Nicaragua. Sin embargo, Ortega y su régimen continúan optando por el ostracismo. El analista político y activista de Israel Evites Cornejo nos amplía. El señor Ortega está apostando al aislamiento internacional y definitivamente las consecuencias económicas de estas acciones prepotentes, soberbias de la dictadura, la va a terminar sufriendo el pueblo nicaragüense. Porque los gobiernos se cansan de tanto insulto. La Unión Europea, de un modo u otro, ha estado siempre, en aras de no afectar al pueblo nicaragüense, ha estado teniendo que aguantar desmanes de la dictadura. Pero ya con estas acciones yo sí veo en enorme riesgo una serie de tratados comerciales, una serie de proyectos humanitarios y también veo en riesgo el financiamiento internacional del que la dictadura ha disfrutado, siempre utilizando como escudo humano al pueblo nicaragüense. Pero a estas alturas yo lo que veo en el futuro, y diría yo a corto plazo, es que Estados Unidos, Daniel Ortega está llevando a Nicaragua a un aislamiento con nuestros principales socios comerciales como es Estados Unidos, como es la Unión Europea, y eso va a traer más miseria a nuestro país. Daniel Ortega es un líder que está conduciendo a Nicaragua entera e incluso a sus propios allegados a un desastre humanitario. Y por eso yo exhorto a los que aún lo consideran un líder que abandone ese camino, ese camino que lo único que le va a traer, le está trayendo a Nicaragua es atraso, confrontación y muerte. El Consejo Supremo Electoral continúa su ruta para las cuestionadas elecciones municipales programadas el 6 de noviembre. Este viernes los magistrados electorales andinistas se reunieron con los representantes legales, fiscales nacionales y técnicos de los partidos y alianzas políticas que participarán en el proceso electoral del régimen, con el objetivo de revisar y aprobar las boletas electorales que serán usadas en las juntas receptoras de votos. Brenda Rocha, presidenta de este poder del Estado, sostuvo que se trata solo de un proceso electoral al que denominan soberano. Estos comicios tampoco cuentan con observadores electorales independientes y partidos opositores legítimos. Además están regidos por las leyes represivas usadas en las cuestionadas elecciones presidenciales del 2021. Pero Rocha insistió ante los partidos colaboracionistas que el proceso fortalece el camino de la paz. Y con ustedes se asegurará que el contenido de la boleta sea el correcto de los datos de cada uno de sus partidos y alianza de los partidos políticos. De acuerdo a las leyes, los electores deben elegir a los alcaldes, vicealcaldes y concejales en 153 municipios del país, para un total de 6.076 cargos públicos a elegir. Sin embargo, el proceso continúa lleno de irregularidades, afirma el Observatorio Independiente Urnas Abiertas. En esta ocasión, el Consejo Supremo Electoral lleva 10 meses de no reportar el presupuesto asignado a la elaboración de boletas en su Plan Anual de Contrataciones, el que debe ser publicado cada año según las leyes. Ante este escenario, ¿qué podrían esperar los nicaragüenses en estas elecciones? Olga Valle, de Urnas Abiertas, nos explica. De cara a las elecciones municipales del 6 de noviembre, desde Urnas Abiertas hemos venido advirtiendo que no podemos esperar nada muy diferente de lo que se vivió el año pasado. Por una parte, al no ser un proceso competitivo, posiblemente también habrán altos niveles de abstencionismo porque la ciudadanía no cree que con su voto va a poder cambiar o transformar lo que está pasando en su municipio ni confía en la autoridad electoral que va a respetar el voto y su preferencia, ¿verdad? Y por otra parte, hemos visto también que en efecto la violencia política se ha profundizado este año en cuanto a los cierres de medios independientes, a la persecución a la Iglesia Católica, al aumento también y a la aparición de nuevas formas de ejercer violencia, ahora ya no solo a través de fuerzas armadas, sino a través de medidas administrativas como la cancelación de permisos, la negación de documentos, la negación de programas, beneficios sociales, entonces sí, posiblemente a medida que se vayan acercando las elecciones también veamos un incremento de violencia que esto claramente atenta contra los criterios y los principios que se deben de respetar para que una elección sea considerada legítima, íntegra y transparente. Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Daniel Ortega destituyó como embajador en Guatemala al comisionado general en retiro, Juan Ramón Gámez Morales, quien ocupaba el puesto desde enero de 2022. Gámez ha sido un elemento fiel dentro de las filas del régimen, siendo premiado en varias ocasiones como experto policial. La presidencia no comunicó a qué se debe la movida diplomática, ni quién ocupará el cargo vacante. Monseñor Rolando Álvarez cumplió 58 días bajo secuestro, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENIT. La organización alertó que a la fecha se desconoce cuál es su condición física y psicológica. Además, la falta de información ha generado numerosas versiones sobre su paradero. Los defensores de derechos humanos exigieron su pronta libertad e indicaron que según las circunstancias, la condición del obispo es de persona desaparecida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a Juan Lorenzo Holman Chamorro y su núcleo familiar en Nicaragua. Holman es el gerente general del diario La Prensa, quien fue encarcelado por la dictadura en agosto de 2021 durante el asalto del medio de comunicación. Tras analizar el caso, la CIDH consideró que el preso político y sus parientes se encuentran en una situación de riesgo y se consideran susceptibles que vaya en incremento por el contexto actual del país. El organismo solicitó al Estado de Nicaragua informar dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de esta resolución. Las medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable. Las fiestas patronales en honor a San Jerónimo en la ciudad de Masaya se celebraron este viernes sin que la imagen saliera a las calles por la disposición de la policía. Las tradicionales celebraciones religiosas estuvieron marcadas por la presencia de cientos de agentes policiales, incluyendo miembros de operaciones especiales y antidisturbios, que se acantonaron alrededor de la parroquia que acoge a la imagen del santo. Los católicos se acercaron a la parroquia donde festejaron al patrono de Masaya, a pesar de la medida. La prohibición ocurre en un contexto de persecución religiosa por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Burillo. Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66. Nos encuentra en Twitter como arrobaarticulos66nica. Hasta la próxima.